Play la experimentada marchadora bielorrusa Boya Mazurssonac se sobrepuso a una hemorragia nasal para proclamarse campeona de Europa de maratón, con un tiempo de 2h26 en 22, batiendo en el sprint Porsche y segundo sala debutante francesa Clemence Calvin. La checa Eva Bravkova Nivtova llegó tercera a la meta con un registro de 2h26 en 31, récord nacional. El maratón femenino comenzó a la hora prevista, las 9 y 5, en la Breitseidplatz, donde el sábado se produjo una alerta de seguridad que retrasó la salida de la marcha femenina de 20 kilómetros. Voy a Mazurssonac, en el momento de la hemorragia nasal, foto, Sven Hoppe, DPA vía P, este domingo, o un contingente de 56 maratonistas salieron para recorrer los 42.195 metros por un circuito de 10 kilómetros que pasaba por la puerta de Brandenburgo, el rey zagó la columna de la victoria. Mazurssonac, quinta en los Juegos de Río 2016 y líder europea este año con 2h25 en 25, sangraba por la nariz e intentaba taponarse la hemorragia con las manos. Sus dificultades respiratorias no le impidieron pasar primera por el KM10 en 35 en 12 junto a 8 más. El paquete delantero se mantenía al cubrir el medio maratón en 1h2, Mazurssonac parecía haber resuelto sus problemas nasales y acto seguido resolvió que era el momento de hacer una criba, cambió y se llevó a la francesa Clemence Calvin, en su primer maratón, y a la checa Eva Bravkova-Nivtova. Luego llegó la bielorrusa Marina Damantsevich. A punto de llegar al muro, de los 35 kilómetros, la debutante francesa demostró que no le tenía miedo en la distancia y atacó a sus compañeras de fuga. Pretendía emular a la portuguesa Rosa Mota, que también conquistó el título como debutante en Atenas 82, pero Mazurssonac y la checa respondieron. El trío de cabeza se mantuvo unido hasta el KM40, pero el persistente acelerón de la bielorrusa la dejó sola con Calvin para jugarse el título. Por ejemplo, Mazurssonac lanzó el sprint a 500 metros y bajó la cinta con un tiempo de 2h26 en 22, 6 segundos más rápida que su rival. La checa logró el bronce con 2h26 en 31, récord nacional. Con información de EFE, más sobre este tema, Infobae Deportes Atletismo Maratón Sangre Boyama Zursonac.